Con el objetivo de ofrecer un buen servicio a sus usuarios, la directiva de la cooperativa de transportes Mariscal Sucre constantemente organiza seminarios para sus choferes y oficiales en cuanto a relaciones humanas y normas de tránsito. Nos preocupamos en eso, que anden correctamente uniformados nuestros colaboradores, para que den una buena imagen a ser al usuario. Y vuelvo y repito, todos ellos, conductor y oficial, están ya capacitados, han recibido charlas de relaciones humanas, de cómo tratar al usuario, cómo recibir al usuario. Próximos a cumplir 52 años de servicio ininterrumpido, la cooperativa de transportes Mariscal Sucre, con 40 unidades, se ha consolidado como el medio de transporte líder para el sector agrícola, comprendido por Milagro, Simón Bolívar y Mata de Cacao. Siempre viajo. ¿Qué tal el servicio de la Mariscalía? A gusto. ¿Qué tal, compresa? Muy bien, ¿para qué? Excelente. Gracias al esfuerzo de sus socios en general, el 85% del parque automotor ha sido renovado, garantizando así la comodidad de la decena de usuarios que reciben a diario. En la noche revisamos, qué sé yo, cuestión de frenos, cuestión mecánica, y así para que la unidad salga a dar servicio al día siguiente, sin ninguna novedad. Sin embargo, todo el esfuerzo que hacen se ve opacado ante el pésimo estado de las vías y caminos vecinales, por donde diariamente deben circular para cumplir con sus recorridos. Las vías de partir de Mariscal Sucre hacia Simón Bolívar, Pueblo Nuevo, Mata de Cacao, están en un deterioro tremendo. La verdad, hemos acudido ante el Consejo Provincial, hemos dejado oficio al GAT del municipio de Simón Bolívar. También le hemos dado notar, aunque él nos dice que eso es responsabilidad del Consejo Provincial. Pero igual nosotros, nuestro parque automotor es totalmente climatizado, el 85%, 80%. Apenas llega el invierno, la época invernal, eso se destroza y está hecho un hueco de carrones, no huecos, son cráteres, donde nuestras unidades que son de gran valor económico, están destruyendo sus carrocerías, sistemas de amortiguación, incluso hasta las llantas se nos han explotado. A pesar de estas adversidades, el compromiso por ofrecer un buen servicio sigue latente. Tanto así que como parte de sus innovaciones, está la pronta habilitación de un tecnicentro propio con mecánicos especializados para garantizar el buen estado de sus unidades.